Bueno, partido disputado en Guardés, en un pabellón de los históricos, entre una afición que ha tenido un comportamiento, ha tenido un gran comportamiento, que ha estado animando durante todo el partido y en el que Guardés ha tenido una primera parte en la que ha sido muy superior a nosotras. Han sabido atacarnos bastante bien y luego una defensa bastante fuerte en la que nos ha provocado pérdidas de balón, que a pesar de que todas las que perdíamos son de las catalogadas fatales porque terminaban en contraataque de primera oleada y hemos recibido bastantes goles, luego en segunda oleada también han sabido desbordarnos y la primera parte, sobre todo los primeros 20 minutos, no hemos sabido frenarla mientras que ya nos han frenado muy bien. Luego poco a poco hemos ido entrando en el partido, ellas también han tenido un poco más de relajación y bueno, las últimas tres cuartas partes de partido han estado más igualados, hemos podido competir, hemos podido probar cosas y bueno, cae una derrota en la que tenemos que aprender lo necesario de este partido.